Buenas, mi nombre es Nidia y soy parte del equipo de álbum La Comercial. Hoy voy a enseñaros uno de nuestros nuevos productos y a explicaros en qué consiste nuestro álbum acabado slim. Con este nuevo acabado que hemos desarrollado, llamado slim book o álbum slim, podemos encuadernar sin utilizar un alma de cartulina, engolando fotografía contra fotografía. Para ello, utilizamos una cola especial con las mismas garantías de calidad y duración que las que usamos para el resto de acabados. El acabado slim book o álbum slim nos permite reducir considerablemente el grosor del tomo fotográfico, consiguiendo un acabado más ligero, sencillo y manejable, e incluso nos permite aumentar el número de hojas que tiene nuestro álbum sin que la resistencia del mismo se vea afectada. Por último, recordaros que este tipo de acabado no elimina ninguna posibilidad de material ni de tamaño, puesto que solo cambia la forma de encuadernar. Hasta pronto. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!